La entidad presenta un déficit de 540.000 viviendas, condenando igual número de familias a habitar en hacinamiento, espacios menores a 55 metros cuadrados, pisos de tierra o sin servicios básicos. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en Sinaloa hay además 430.000 viviendas que tienen grietas o cuarteaduras en muros o techos. Otras 540.000 necesitan construir o ampliar espacios y 196.000 son de tamaño menor a 55 metros cuadrados. Hay 147.000 sinaloenses que viven oficialmente en hacinamiento, esto es 3 personas por cuarto, sin contar pasillos y baño. Con piso de tierra viven 52.000 personas en Sinaloa. Según el INEGI. En este contexto, el movimiento antorchista se ha preocupado por defender el derecho establecido en la Constitución y ha encabezado gestiones para que las familias sean tomadas en cuenta en diferentes programas que promueve la Comisión de Vivienda y la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Sinaloa. Informó el dirigente de la organización, Pavel Calderón Sosa. Tras una reunión con el director de la Comisión de Vivienda, Antonio Castañeda Verduzco, sobre el tema de solares para desplazados, la introducción de servicios en la pitallita, zona donde se entregaron solares a decenas de familias, pero que no se han podido construir espacios dignos para vivir. Y la urgente necesidad de dotar de vivienda a quienes más lo necesitan. Calderón Sosa señaló que el gobierno federal entregó de enero a octubre de 2022 solo 60.000 apoyos para todo el país. Una cifra ridícula porque hay 14 millones de mexicanos que carecen de vivienda de calidad y los espacios. Antorcha TV